En las cumbres de unos matorrales En parladas volaron los buitres Bajo un árbol ya muerto se hallaban Lourdes Peña y Remigio Benítez Esa tarde Remigio esperaba A su amante que tanto adoraba Pero Lourdes estaba casada Su marido ya lo sospechaba Lourdes dijo sonriendo al marido Cuanto te amo diga de mi vida Hace un año me canse contigo Y de amarte me siento rendida El marido le contesta a Lourdes No te voy a probar lo contrario Porque dentro de esos matorrales Para amarte te están esperando A Ventone se la llevo al monte Tres balazos bonita una escuadra Ahí quedaba tirado aquel hombre Y también una mujer casada En barbadas volaron los buitres Ya después de que se los tragaron Este ha sido el fin de Benítez Y de Lourdes que tanto se amaron Y de Lourdes que tanto se amaron Gracias.